Música Y las mujeres, con movimiento en cadera Música Y dice, ay, 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 ay Música Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero y me voy con mi sombrero Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero y me voy con mi sombrero Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte colombiana Y dice Yo tengo mi sombrero Es de la costa norte Mi sombrero costeño Me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero Es de la costa norte Mi sombrero costeño Me voy con mi sombrero Y los Jorge En el final De la fantasía Que vence Que vence Que vence En todo el salvador disfrutas En todo el salvador disfrutas Las producciones De Stan Music Atertiké Atertiké Deán